Lo que conoces es tan poco Lo que conoces de mí Lo que conoces son mis nubes Son mis silencios, son mis gestos Lo que conoces de mí Lo que conoces es la tristeza De mi casa, vista de afuera Son los postigos de mi tristeza El llamado de mi tristeza Pero no sabes nada A lo sumo, piensas a veces Que es tan poco lo que conozco Lo que conozco de ti Lo que conozco sea tus nubes O tus silencios O tus gestos Lo que conozco es la tristeza De tu casa, vista de afuera Son los postigos de tu tristeza El llamador de tu tristeza Pero no llamas Pero no llamas Pero no llamas Pero no llamas Lo que conozco sea tus nubes